Sembrar nos da una satisfacción física, como dice Gálatas capítulo 5, versos 22 al 23. Dice de esta manera, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Estar siempre alegres y vivir en paz con todos nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás. Tener confianza en Dios. ¿Estás escuchando esto? Tener confianza en Dios. Y tratar bien a los demás. Ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Yo te repito, ser humildes de corazón. Y controlar nuestros malos deseos que cada rato se activan, ¿verdad? Mientras vivamos en esta carne, cada rato se activan. Cuando nos hacen coger rabia, se activa más rápido, ¿verdad? ¿O a ustedes en la casa no se les activa? ¿No pasa cuando estás en casa? No, gloria a Dios. Jamás. Gloria a Dios. No hay ley que esté en contra de todo esto. Dice Gálatas. El sembrador es solo una parte de todo lo que tenemos que hacer en la vida. Pero está la otra parte. Planting seeds is just one part of our lives. Cosechar. But we also have to harvest. Que es la manera de tener éxito completo. That is the way to have success, complete success. ¿Cuándo tú tienes un éxito? When do you have success. Cuando recoges una cosecha. When you pick up your harvest. De la que sea. Whatever it is. En el pasado era frutas y demás. En el presente, muchas veces las cosechas están, no on Wall Street. A través de jugar el dinero, ¿cierto? Hay cosechas simplemente cuando tú ves a tu hijo perdido y regresas a la casa de Dios. There's a harvest when you see your son that is lost. That he eventually comes back to the house of God. ¿Por qué has orado? Because you've been praying. Porque estás metido con el Rey. Because you're in the midst of God. O a tu hija. Or your daughter. O a ti mismo cuando sientes que tu matrimonio se ha perdido. Or even yourself when you feel your marriage is lost. Y ves que todo lo acomodó Dios. Y estás viendo una cosecha grande. Y estás viendo una cosecha grande. ¿Cuántos de nosotros debiéramos tener el no estar casados hoy día? ¿Porque nos portamos mal? Aquí no, ¿verdad? We misbehaved. Allá tampoco. Gloria a Dios. Pero por su infinita misericordia y por arrepentimiento que hayamos tenido, el Señor dice, voy a abrirle las puertas, las compuertas. Voy a seguir regando lo que Él nos regó. Y en ese reguio comienza a salir frutos. Y en ese reguio comienza a salir una nueva hierba, ¿verdad? Que you planted, begins to grow, grow, grow. Y ahí tienes éxito. Porque aunque te hayas equivocado, el Señor, cuando llegas tu corazón al arrepentimiento, el Señor te protege, te cuida y te ayuda a sembrar. Para que puedas recoger frutos bendecidos. So that you can harvest blessed fruits. Por eso sembramos nosotros en nuestros hijos la palabra de Dios. That's why we plant in our children the word of God. Por eso venimos cada domingo a enseñarle que cada domingo hay que venir a la casa de Dios. And we come here every Sunday to teach them that they should come here every Sunday. Por la misma razón de que hablábamos de que si enseñas el niño desde pequeño, nunca se cambiará. Because if you teach children since young, that they will follow the ways of God, they will follow the ways of God. Qué bueno que tus hijos se están educando allá al lado. I love that your children are being educated next door. Por eso la Biblia nos dice en la traducción de Raba, Hebreos 6, 7, dice, Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, produce hierba. Produces hierba provechosa. Grass. Grass that you can take advantage of. Aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. And those who harvest it receive a blessing from God. ¿Quién la labró? Who harvested it. Nosotros, ¿verdad? We did, right? Si tú labras, si tú comienzas a cosechar, a labrar esa tierra, ¿cuál tierra dirías tú? If you plant seeds and you work the land, la tierra de tu esposa. What land is this? Maybe it's in your wife. De tu esposo. Your wife is your land. Your husband is your land. Your children are your land. De tu negocio. Your business. Todo se lo pones al rey. You give everything to God. Y luego eres obediente con las cosas que Dios te dice que debes de hacer. And if you become obedient, then all that he says you should do, ¿Qué vas a recoger? He says, you will harvest. Dice la palabra, recibe bendición de Dios. He said, the word says, receive the blessing of the Lord. Leámosla en la nueva, en la traducción del lenguaje actual. En esto la gente es como el terreno. So in this way people are like land. ¿Quiénes somos? Nosotros, la gente. We are like land. Los que creen en Cristo. Those who believe in Christ. Son como el terreno que recibe mucha lluvia. Are like land that receives much rain. Y produce una buena cosecha. And produces a great harvest. Para el sembrador. For those who planted. Y Dios los bendice. And God blesses them. ¿Si te das cuenta? Entonces, ¿por qué no estar con Cristo Jesús? So why not be with God? ¿Por qué no seguir sus enseñanzas? Why not follow his teachings? Si nos trae bendición. If it brings his blessings. Todo lo que te dicen por ahí. Everything that you're told outside. Que está fuera de la palabra. Outside. That is outside of the word. No es de Dios, hermano. It doesn't come from God. Dice la palabra que produce buenos frutos. The word says that it produces good fruits. Por eso el Señor hoy. That's why God today. Quiere depositarte en ti. Wants to deposit in you. El Espíritu Santo de Dios que vive en ti. The Holy Spirit that lives in you. Para que a través de él. So that through him. Sembrando. Vas a recoger. You will receive a harvest. Frutos de bendición. No solamente aquí. Not just here. Sino en el cielo. But also in heaven. Allá arriba. Donde el día que nos vayamos. Where in the day that we leave the earth. Sabemos que tenemos coronas para la gloria de Dios. We will have a crown waiting for us. Mateo capítulo 3 verso 13 al 17 nos habla muy interesantemente de esta manera. Jesús salió de Galilea y se fue al río Jordán para que fuera bautizado. So Jesus left Galilee. Para que Juan lo bautizara. And went to the Jordan River so he could be baptized by John the Baptist. Pero Juan no quería hacerlo. But John didn't want to baptize him. Así que le dijo. And he told them. Yo no debería bautizarte. I shouldn't baptize you. Más bien. Tú deberías bautizarme a mí. Instead you should baptize me. Y mira como le respondió Jesús. And this is how Jesus answered. Hazlo así por ahora. Do it this way for now. Por ahora. Just for now. Pues debemos cumplir con lo que Dios manda. Because we have to do what God commands. Juan entonces estuvo de acuerdo. John then was agreed. Porque Jesús le recordó lo que le mandaron hacer. Because Jesus reminded him. Él quería ser obediente al rey. Of what God told him to do. Y no al hombre. And John wanted to be obedient to God. ¿Cuántos de nosotros queremos ser más obediente a nuestra familia, nuestra hermana, nuestro hermano, nuestro papá, nuestra mamá. Cuando vemos que no están caminando con Dios. How many of us want to be more obedient to our family when they're not walking with God. Pero él dice. Quiero obedecer a mi Padre. Le dijo eso. But it says here. I want to obey my Father. Como el otro era un enviado. Lo entendió de inmediato. So John understood that immediately. Déjame decirte algo. Que cuando tú hablas con una persona que está en Cristo Jesús. When you speak with a person who is in Jesus Christ. Que es una persona de Dios. A person of God. Lo primero que te vas a responder. The first thing they're going to say to you. Vamos pa' esa. Let's go. No te va a discutir. They're not going to argue with you. ¿Y por qué no te va a discutir? Why not? Porque ya el Espíritu Santo de Dios. Que es el mismo que vive en él. Que vive en mí. Because the Holy Spirit who lives in you. Ha hecho. Antes que nosotros habláramos. Has done. Before we spoke. En nuestro corazón. In our hearts. El mismo sentir. Has put the same feeling in our hearts. Dice. Y lo bautizó cuando Jesús salió del agua. Vio que el cielo se abría. And when Jesus came out of the water. The sky is open. Y que el Espíritu de Dios bajaba sobre él en forma de paloma. And that the Holy Spirit of God descended upon him in the form of a dove. Entonces una voz que venía del cielo dijo. So then a voice from heaven said. Este es mi hijo. This is my son. Yo lo amo mucho. And I love him very much. Y estoy muy contento con él. And I am pleased with him. ¿Por qué Dios le dio complacencia con Jesús cuando estaban saliendo del agua? Why was God pleased with Jesus when he was being baptized? Es una pregunta que quiero hacerle. Y la contesten en su mente nada más. I don't want you to answer that question in your mind. Porque ponte la hora a ti. Because then. Put yourself in those shoes. ¿Cuántas cosas te ha dicho el Señor que hagas? How many things has God told you to do? O que dice su palabra que hagas. Or that the word says that you should do. Y no las estás cumpliendo. And you're not accomplishing them. O cuántas cosas comienzas a decirle al Señor. Yo hago esto. Or how many things you tell God. I do this. Si lo dice la palabra. If the word says it. Yo lo hago. I'll do it. No tengo que argumentar. I don't have to argue about it. Amén. ¿Cierto? Aquí dice la palabra. Que cuando salió de las aguas. Vio que el cielo se abría. Porque cuando tú cumples. Y eres obediente a lo que Dios te manda hacer. El cielo se tiene que abrir. Amén. Y el cielo cuando se abre. Comienza a fluir una lluvia tardía. Y una lluvia temprana. Que es lluvia de bendición. Lluvia de bendición. Es lo que te quiere traer el Señor a ti hoy. Porque the word says that when Jesus came out of the water. Lluvia de bendición es lo que el Señor necesita. Para que puedas coger una buena cosecha. Because God wants to bless you. He wants to form the skies. A rain for it to rain over your life. Si no hay lluvia no hay cosecha. Because if there's no rain. There's no harvest. Porque cuando los cielos están cerrados. Because when the skies are closed. No llueve. It doesn't rain. El terreno se vuelve árido. And the land becomes dry. Ayer me decía alguien que estamos respirando un polvo que viene de África. Someone told me yesterday that we're breathing in the air that comes from Africa. And that's why there's no hurricanes in these last times. Imagínate, de África. Está lejos, ¿verdad? Can you imagine we're breathing in the air that comes from Africa? Imagínate si tenemos al Espíritu Santo que vive en ti, que vive en mí, que vive en todos. Imagínate, if we all have the Holy Spirit. Olor a gloria. And we breathe his glory. And if we continue breathing his grace. Y seguimos respirando olor o fragancia del cielo. And we breathe in his fragrance. ¿Cómo entonces no vamos a ver bendiciones en nuestra vida, en nuestra familia, en todos nuestros seres? And everything that we do. Las empresas, los negocios. And our businesses and everything. Comienzan a florecer. Everything begins to flourish. Yo no he visto ninguno aquí. I've never seen anyone here. ¿Qué ha pasado por acá? That has come through here. Y que en Dios, y aunque no estén. Even if they're not here right now. Que Dios no haya bendecido. That God hasn't blessed. Que no haya hecho prosperar una empresa, un negocio. That hasn't become prosperous in their business. Muchos han venido con una más adelante y otra atrás. Many people have come, you know, where they have hearts. But through obedience. Dios comienza a florecer. Everything begins to flourish in their lives. And they begin to see the harvest. Porque los cielos se abren. Porque los cielos no están cerrados. Because they're not closed. Y cuando los cielos se abren. And when the skies are open for you. Gloria viniendo para ti y para mí. Gloria just flows into your life. For you and I. Dice al final. Entonces una voz que venía del cielo dijo. Este. Pon tu nombre. Este. Es mi hijo amado. So then it says. A voice that came from heaven said. This is my son. En otra versión dice. That I love. Tengo complacencias. In whom I am pleased. No quisieras tener las complacencias del rey. Don't you wish you could have that from God. Yo me punto pa' esa. That he's pleased with you. Cuando Dios abre los cielos. When God opens the heavens. Es hermoso lo que pasa. Beautiful things happen. Fíjense algo interesante. En el versículo de Malaquías. In the verse in the book of Malachi. Hasta el primer capítulo. ¿Verdad? Even the first chapter, right? Del primer libro del Nuevo Testamento. And even in the first chapter of the first book of the New Testament. Habían pasado cuatrocientos años. There were four hundred years between the Old and the New Testament. De silencio del rey. Of silence from God. Se le dio por no hablar. He just didn't speak. Y si no hablaba. And if he didn't speak. El pueblo no sabía que pasaba. The people wouldn't know what was happening. No había cosechas. There was no harvest. Sembraban y muchas veces no había lluvia. They would plant and many times there would be no rain. Pero si vemos cuando Jesús. If we see when Jesus. Fue bautizado. Was baptized. Se abrieron los cielos. The heavens. The skies were opened again. Porque el Señor. Cuando tú eres obediente. Because when you're obedient. El Señor abre los cielos. God opens the heavens. ¿Lo crees? Do you believe it? Dice la palabra así. The word says it in this way. Debo aclarar esto. El Señor necesita gente de fe. But I need to clarify. God needs people of faith. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Because without faith it's impossible to please God. Hay un código especial que el Señor nos reveló. There's a special code that God revealed to us. Como abrir los cielos. How to open the heavens. Les decía ahorita que en el último libro del Antiguo Testamento, Malakías. In the last book of the Old Testament, Malakai. En el capítulo 3. Chapter 3. Se cierran los cielos. The skies are closed. Y ahora en este primer libro. Del Nuevo Testamento. This first book of the New Testament. También en el capítulo 3. In chapter 3. Narra Jesucristo. Jesus says. Que abra los cielos. That the skies are open. Perdón. Narra que Jesucristo abre los cielos. It says that Jesus Christ opened the heavens. Let me correct myself. Tres son los que dan testimonio en los cielos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. And three are who give you testimony from heaven. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Es un elemento histórico en la Biblia que se ve. Esa punta en el bautizo de Jesús. El Padre, el Hijo, el Hijo y el Espíritu Santo. And when Jesus was baptized, it was the only moment in history where you see the Father, the Son, and the Holy Spirit all aligned together. Cuando se hacen obediencia a las cosas de Dios. And when you become obedient to the things of God. Todo va a suceder en tu vida. Antes de hablarle del verso 10 de Malaquías, quiero hablarles de lo que dice Malaquías 3, 5 al 9. I want to talk about what it says in the book of Malachi 3, 5 to 9. ¿Y por qué este libro el Señor lo habla de esta forma? ¿O habla al pueblo de esta forma? ¿Por qué Dios habla a sus personas en este modo? Vamos a leerlo un poquito. El Dios Todopoderoso ha dicho. El Dios Todopoderoso ha dicho. Voy a iniciar un juicio contra ustedes. Actuaré como testigo contra los que practican brujería. So it says, at that time, God Almighty says, at that time, I will put you on trial. I am eager to witness against all sorcerers and adulterers and liars. Contra los adulteros. Contra los que hacen falsos juramentos falsos. Contra los que explotan a sus trabajadores. I will speak against those who cheat employees of their wages. Contra los que abusan de las viudas. Who oppress widows. De los huérfanos. And orphans. Y contra los que maltratan a los que no son israelitas. Or who deprive the foreigners living among you. Y contra los que faltan al respeto. And for these people who do not fear me. Dice, y continúa la palabra. Oígame, israelitas. Si ustedes no han sido destruidos, es porque yo soy el Dios Todopoderoso y mi amor no cambia. I am the Lord and my love does not change. That is why you have not been destroyed yet. Pero pastor, si yo hago lo que me da la gana y sin embargo, soy bendecido. But pastor, I do whatever I want and I'm still blessed. Yo no diezmo, yo no ofrendo, yo rumbeo, yo soy adultero. I don't give offerings, I sin. Y tengo plata. And I have money. La plata no es todo, mi hermano querido. Money isn't everything. ¿Quién te está bendiciendo? Who's blessing you? El rey. Is it the king? Oh, no es una bendición. If it's not him, then it's not a blessing. Because it's Satan giving you that. Te está dando un beneficio por servirle a él. Que es diferente, una bendición. It's different than a blessing. Ojo, no es igual bendecido. Que es recibir un beneficio de Satanás. Dice, en cambio ustedes desde los días de sus antepasados siempre han desobedecido mis mandamientos. Si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes, dice el Señor. Porque soy todopoderoso. Y le aseguro que así lo haré. Y le aseguro que así lo haré. Si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes. Si tú te arrepientes. De tus malos caminos. De tus malos caminos. La palabra importante aquí se llama arrepentimiento. Y ustedes me preguntarán. Y de qué tenemos que arrepentirnos. ¿Y de qué tenemos que arrepentirnos? A mí me han dicho mucha gente muchas veces. Many people have told me the same thing. Yo no tengo nada que arrepentirme. I don't have anything to repent of. Yo soy bien. I'm okay. I'm good. Yo ayudo a los enfermos. O visito a los enfermos. I visit the sick. Le doy dinero al necesitado. I give money to those who need it. A las comunas. A sus lugares. Y voy y reparto comida. Y reparto todo. To all the places where there's need. I help them. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Why do you do it? Para que te vean. So that people can see you. Para que tu ego se exalte. For your ego to be exalted. O para que Dios simplemente te vea. Or for God to see you. No le doblas la mano al Señor, mi hermano. You cannot bend God's arm. Dios conoce tu corazón. God knows your heart. Dios conoce tu mente. God knows your mind. Y si tu mente está alineada con Él. And if your mind is aligned with His. Si tu mente está bien organizada en los planes de Dios. It is correctly organized through God's plans. Si tu corazón está ahí. And your heart is there. El Señor lo sabe. God knows where your heart is. Y el Señor te entregará los beneficios del reino. And He will give you His benefits instead. Y si te arrepientes. Gloria a Dios. And if you repent. Then glory to God. O acaso David no se arrepintió. Didn't David also repent? Él no sabía que había pecado. He didn't know that there was sin. Imagínate. No sabía que había pecado. Y se roba la mujer del vecino. David didn't know that it was a sin. Se la lleva a su casa. To steal someone else's wife. Y de ajá sale un niño. And then have a child with her. Y no entendía que había pecado. He didn't understand that he sinned. Ni siquiera por ahí. Sin embargo. Not even close. But. Hasta que no llegó Natán. Until Nathan the prophet didn't come back. Y le dijo mira. Y le comunicó la historia. And made him understand. ¿Y qué dijo David? How did David answer? A ese varón hay que matarlo. Ese varón no merece. We have to kill that dad. Pero Natán le dijo. Ese varón eres tú. My wife's ex-husband. Ese varón eres tú. But you're that man. Yo no quiero estar en esa posición. I don't want to be in that position. Y yo estoy bien. Y creo que tú tampoco. Neither did you. Pero se dio cuenta que había pecado. Y en ese momento se arrodilló. Cayó de rodillas. Y pidió perdón arrepentido. And he fell on his knees. Entonces Dios le dio muchas cosas maravillosas. And repented. And God gave him many other things. Many other blessings. Abrió los cielos para él. God opened the heavens for him. Yo les respondo. No es fácil. Dice el verso 8. No. Yo les respondo. No es fácil. Que alguien me robe. Sin embargo. Ustedes me han robado. It's not. God says. It's not easy for someone to steal from me. But you stole from me. Y de qué hemos robado. And you have the nerve to ask me. What have I done wrong? God says. Un momentico. Un momentico. Escúchenme bien. So God says. Listen to me well. O sea. Pa' qué. Listen. Pa' que escúchen bien. Give me your ear. Listen well. Me han robado porque han dejado de darme el diezmo y la ofrenda. You have stolen from me because you stopped giving me tithes and offerings. Todos ustedes como nación. All of you as a nation. Me han robado. Have stolen from me. Por eso yo los maldigo. That's why I will curse you. A todos ustedes. All of you. También como nación. As a nation. Entonces. Viene la pregunta. Y ajá. So the question comes. ¿Cómo debíamos hacer para abrir los cielos entonces? How can we open the heavens then? Ahí viene el diez. Y dice la palabra. Comes and it says. Pues traigan a mi templo. So instead bring to my temple your tithes. Y él échelos al cofre de las ofrendas que están aquí. And put them in the coffer that we have here. So that you will lack nothing. Póngame a prueba en esto. Test me in this. Esto está tremendo. Póngame a prueba en esto. Dice el Señor. God says test me in this. Y abriré las puertas de los cielos. And I will open the heavens for you. Y habrá bendición en tu casa en sobreabundancia. And blessings will come into your house. Esto no lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. That's what God says. Él dice que le robaron. Si no lo hace, le está robando al rey. God says if you don't do it, you're stealing from me. No a la iglesia de Cristo. Not to the church. Él es dueño del oro, la plata. Y de todo. Because he's the owner of everything. Yo, déjame decirte algo. Let me tell you something. Cuando uno depende del rey. When you depend of God. No depende del hombre. Cuando tú dependes del rey. When you depend on God, you don't depend on men. No vas a depender de quién te entrega A, B o C. Or who gives you the money. Or A, B o C. Porque yo estoy convencido en 12 años en esta casa de Dios. Because I'm convinced of 12 years in this house. In this church. Que lo que tú no haces. O 10 no hacen. Lo hace una sola persona. Que fue multiplicada su bendición. That when 10 are obedient. Porque su cosecha fue más abundante que la del vecino. Porque esta cosecha había. Y había. Y había. Como la mujer aquella. Que echaba aceite y aceite y no se agotaba. El aceite no se agotaba. El aceite tuyo no se agotará. Y la cosecha seguirá en abundancia. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra. Because God says that if you're obedient. La abundancia llegará. Simplemente porque me desiste. Your harvest will come. Just because you're being obedient. Aquí no se trata de manipular una palabra. It's not about manipulating you with the word. I wasn't even going to preach about tithes and offerings. But God is in this house. And God manages everything. El problema está en nuestros corazones. The issue is in our own hearts. Así que. Entendiendo esto. Pongámonos en pie en esta mañana. Let's stand up this morning. Aquí no se trata la palabra. La palabra es la que habla. No que esos antiguos testamentos. La Biblia es una sola. The word speaks for itself here. Que comienza en Génesis. Y termina. ¿Y por qué duró 400 años? Lo acabas de entender ahora. ¿Qué no habló? No quieras que pasen un año. Seis meses. Un mes. En tu vida. Para que se te cierren los cielos. But God doesn't want the heavens to close over your life. Even for a year. Dios está abriéndolos para aquellos que son obedientes. But he's opening the heavens for those who are obedient. Dios quiere que tú disfrutes de una cosecha grande. Because he wants you to enjoy for a big harvest. Dios quiere que este pueblo. Y todos. Cada uno de ustedes. Sean un canal de bendición para otros. He wants this church to be a channel of blessing for others. Que no han entendido la palabra del cielo. Who haven't understood the word of God yet. Todas las cosas que pasan es por algún motivo específico. Everything has a purpose. Por eso Dios hoy está aquí. That's why God is here today. Close your eyes where you are. Todos nosotros somos pecadores. We are all sinners. Pecamos con la vista. We sin with our sight. Pecamos con nuestros oídos. With our ears. Pecamos con nuestra lengua. Pecamos. Pecamos con nuestro corazón. And with our hearts. Y Dios lo sabe. And God knows it. Vamos a entrar como David entró un día. Let's enter like David entered one day. Que estaba frente al profeta Natán. Who was before Nathan the prophet. Y vamos a decirle al Señor, perdónanos Señor. And let's tell God, forgive me. Porque no habíamos entendido el principio de la siembra en la cosecha. Because I didn't understand the principle of planting and harvesting. Amado Padre Celestial. Holy Father. Tú conoces nuestros corazones. You know our hearts, God. La palabra también dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. And the word says that my people perish from lack of knowledge. Pero también dice que entre más conocimiento tengan, más te exigirá. But the more knowledge you have, the more he will expect from you. Así que hoy has aprendido un conocimiento nuevo. So today you have learned new knowledge. For those who didn't have it before. Yo le pongo ahora. Tus finanzas al Rey. So I put your finances to God's hands. Your health. Tu parte sentimental al Rey. Your emotional state. Y te pregunto aquel que está en las redes. Y que no tiene un motivo específico para no estar aquí. Who don't have a specific reason to not be here. Are you doing things the right way? I ask, Holy Father. Que cada matrimonio hoy día sea restaurado. That every marriage is restored here today, Lord. Hay una mujer llorando. There is a woman crying. O hay un hombre llorando, Señor. Or there is a man crying. Porque su compañero o compañera se ha ido. Because their partner has left. Yo te pido en esta mañana, amado Padre Celestial. So I ask this morning, God. Que juntes en el cielo los corazones. That you bring the hearts together in heaven. Que te alaban y te honran a ti, Señor. Para que se pueda dar ese milagro, Padre Celestial. So that miracle can come to pass. Yo te pido ahora, amado Padre Celestial, por las finanzas de esta, tu casa, Señor. Porque tus casas son ellos, Padre amado. Cada uno de ellos, Señor, tiene un empleo. Cada uno de ellos tiene un negocio. Or a business. Cada uno de ellos tiene... Señor, no lo sé yo, pero tú sí lo sabes. En este momento, amado Padre Celestial, yo te pido, Señor. Y yo te pido, Señor, que cubra sus finanzas. Que te protéguen sus finanzas. Con el poder del cielo. Con el poder del cielo. Para que se pueda dar, amado Padre Celestial, la protección divina. Pero también, amado Padre, puedan ver una cosecha de bendiciones, amado Padre Celestial. Sucediendo en sus vidas. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias, Señor. Te entrego ahora, amado Padre Celestial, oh gran poder de la gloria. Gracias, Señor. Oh, Padre Santo. Aquellas personas que están y quieren, Padre amado, estar sana, Señor. Y no han visto la bendición de una sanidad total, Padre amado. Para esas personas que quieren ser saludables y no han visto una sanidad completa en sus vidas. Aquí hemos visto muchas personas que se han sanado. Hemos visto muchos testimonios. Muchos testimonios, Señor. Y en este momento sabemos que allá afuera están sucediendo testimonios poderosos. Y sabemos que fuera de esta iglesia, muchos testimonios hermosos son ocurriendo. Aún muchas veces el perder es ganancia. Porque el Señor ya lo tiene escrito en sus palabras. Yo te pido, amado Padre Celestial, que llegue, Señor, y paseate por ese lugar, Padre Santo. Y trae sanidad en ese lugar donde tú te estás paseando. Yo no sé en qué parte de la tierra que nos están viendo, Señor. Pero tú sí, Padre de la gloria. Tóca ese corazón. Tóca esa mente. Tóca esa finanza. Tóca esa salud, Padre amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Vamos, Padre Santo. Vamos, Señor. Adora a tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Adora a tu amor, ahí estoy seguro. Adora a tu amor, ahí estoy seguro. Mi confianza está en ti, Señor. Y no seré el novino. Santo, como tú. No hay nadie, Dios incomparable. En el Dios grande y poderoso, Señor. Haz tú mis ojos, mi amor. Yo te pido en este momento, amado Padre Celestial, por aquellas personas que nunca han oído hablar de ti, Señor, de esta manera, Padre Santo. Señor, yo te pido por ese corazón que no te conocía, pero te está conociendo hoy, Padre amado. Y quiere decirte a ti hoy que tú eres su Rey, su Señor y su Salvador. Yo te pido en este momento, amado Padre Celestial, por esa persona, Señor, que está hoy en su corazón diciendo, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Yo quiero cenar contigo, yo quiero que tú toques a mi puerta. Yo quiero estar viviendo contigo el resto de mi vida. Si tú eres esa persona, puedes pasar acá. Y si te da pena, ahí en tu puesto. Ahora, hazle esa oración. Porque hay fiesta en los cielos cuando un pecador arrepentido dice sí al llamado del Rey. Dios está buscando esas almas. Si estás ahí en el internet, llega ahora. El Señor te está esperando. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor.